La idea de surgir esto era la necesidad de que había que meter un poquito más de gracia y de expresión corporal y visual y gestual a las clases del baile fitness que ya existían ya hace 15 16 años en venezuela no es solamente bailar por bailar es más un método para un entrenamiento de fitness pero con expresión corporal para que las personas puedan hacer un ejercicio más entretenido divertido empezaríamos por hablar de youtube que es la parte más importante a nivel de la proyección que ha tenido baile activo actualmente tenemos 70 millones de visitas a nivel mundial practican lo que es baile activo en casas en sus fiestas en sus eventos muchísima gente no tiene el acceso a un gimnasio y lo que hace es colocar los vídeos en su televisor o en sus ordenadores y practicar lo que es baile activo cuál es la idea mira yo antes que el nombre prefiero mostrar el producto yo no digo mira haz baile activo conmigo la gente me va a preguntar qué es baile activo yo no te puedo explicar qué se hace que hacemos y que no hacemos pero lo mejor es probarla la sensación es que cuando termina una clase baile activos te vas con otro ánimo tú vienes con tus problemas actualmente todos tenemos muchos y te vas de la clase con un sentimiento diferente la última canción de hecho dices no me puedo creer que ya haya terminado la clase o sea es como que te da pena que la clase termine pero te vas con un sentimiento de alegría y de feliz nuestro principal objetivo es el trabajo cardiovascular que al fin lo que la gente viene viene a hacer un trabajo cardiovascular para quemar calorías y para bajar bajar de peso nosotros en cada track intentamos que cada canción vaya con un mensaje muy positivo para que la gente vaya emocionándose poco a poco lo importante de esto que la gente puede mejorar a nivel físico a nivel anímico a nivel de salud y a nivel por supuesto psicológico la gente se va enganchando poco a poco de esa clase de hecho se empieza en una clase con 20 personas y a los dos meses hay 60 personas porque es como que tienen necesidad de venir a bailar para sentirse bien esa es la diferencia que no no solamente bailar para para bailar o hacer el deporte en una colectiva para perder peso no es porque tú te vas con un buen amigo ese es el secreto hazlo disfruta sonríe y verás que es efectivo porque son pasos sencillos yourveh � Samira ster aquel aquel 欧 aquel aquel